Hola, mi viejito sabroso, ¿cómo estás? Hola, mamacita, ¿dónde estás? Te estoy esperando, estoy desesperado Claro, mi amor, sí, yo sé que te hago mucha falta, pero tranquilo que ya voy para allá con toda mi tesoro Las mujeres tienen una cartera de perros Que a los hombres ponen a gastarse su dinero Pero, pero con sabrosura La vecina mía, si la sabe utilizar La pasa en Miami, México y Panamá La vecina mía, si quien plana le ha sacado Hombre que la sobe, enseguida queda mañao Consigue una casa, un carazo nuevo Tremenda picota, con la cantera del perro Ay, tiene un viejito, madre y el abuelo Lo que me ha ajustado, con la cantera del perro La cartera, fue la cartera de pelo La cartera, fue la que pelo al abuelo La cartera de pelo, la que pelo al abuelo La cartera de pelo, la que pelo al abuelo Y a Darío Valenzuela, Diego Juan Díaz y Rafael Machacón Les gusta la cartera colorada Ay, esa cantera aún me sigue en cosas sabrosas Y a todos los hombres esa cantera andan hoyas Para toda mi costa caribe y la pacífica también Hombre, esa cantera sí que es una ostentación Por esa cantera Dalí la jodió a Sansón Lo dejó muentecito La vecina mía sí que planta le ha sacado El pecho bola de hielo con esa cantera mucho ha dejado Pelo un pensionado, pelo un ganadero Pelo hasta un paqueto con la cantera de pelo Pelo de la tienda, pelo un policía, pelo un abogado ¿Ven qué cartera va a hacerla? La cartera fue la cartera de pelo La cartera fue la que pelo al abuelo La cartera de pelo, la que pelo al abuelo La cartera de pelo, la que pelo al abuelo Ay, ay, y a Mario Pérez lo tiende rojo y cabezón La carretera de pelo, la que joda al abuelo La carretera de pelo, la que trasquiló al abuelo Anda La carretera de pelo, la que fregó al abuelo La carretera de pelo, la que amañó al abuelo Se brosa la carretera, la carretera de pelo